Bienvenidos a otra de nuestras rutas madrileñas Hoy vamos a visitar el pasaje de San Ginés y la iglesia de San Ginés de Arlés Vamos primero al pasadizo de San Ginés Tenemos conocimiento según el plano de Teixeira que era una calle de uno de los laterales de la iglesia en 1650 En 1656 tuvo que ser reconstruida la mayoría por su estado ruinoso Añadiéndose edificios al lateral de la iglesia cortando nuestro pasaje Callejón oscuro y tenebroso es hasta 1757 cuando los monjes compran los edificios que habían adosados Y abren el pasadizo abovedado dando paso de nuevo a la calle que había sido cortada Encontramos justo debajo del techado la Chocolatería San Ginés Referente para todos los madrileños Se inaugura en 1894 con gran éxito porque la costumbre era salir de los teatros y tomar un chocolate con churros Encontramos dos plantas y su decoración de mármol blanco y azulejos nos transporta a principios del siglo XX Tenemos referencias de Valle Inclán que la cita en Luces de Bohemia y Pere Galdós en los episodios nacionales En el exterior encontramos la fotografía de estos dos monstruos de las letras Desde los años 30 a los años 40 cambia su nombre como Chocolatería La Escondida En su interior encontramos fotografías de cientos de famosos que han pasado a probar sus deliciosos churros Nuestro local abre las 24 horas del día los 365 días del año Con una estimación de venta de 4000 a 6000 churros diarios En 2010 abren una sucursal en Tokio de la famosa Chocolatería de San Ginés Un poquito más abajo nos cruzamos con el lateral del Teatro Eslava Lo construye Bonifacio Eslava, sobrino del músico Hilarion Eslava Nace como teatrillo destartalado y mezquino Se inaugura en 1870 y la entrada principal estaba en nuestro pasaje A los pocos años lo adquiere José Leiva Y lo convierte en un café-teatro con dos plantas y capacidad para 1200 personas En 1923 se produce un asesinato en el teatro Alfonso Vidal estrena una obra que fue un fracaso Acusa directamente a otro autor teatral llamado Olmet de sabotearle su obra Pasado un tiempo Olmet estrenó una obra en el Teatro Eslava Y Vidal apareció con una pistola matándolo al instante Se cree que fue por envidia pura y dura Uno de los males de este país Claro está, el teatro permaneció cerrado unos cuantos años Vuelve a primera línea con las actuaciones de Celia Gámez y Nati Mistral Es ya en 1981 cuando se crea la macro discoteca Joy Slava Siendo un referente de juerga en toda la ciudad En 1998 se produce un incendio arrasando dos plantas Y es cerrado por el ayuntamiento Hoy en día vuelve a ser un teatro Ya casi en la esquina con Arenal Encontramos una de las librerías más antiguas de todo Madrid Si no la que más Hay referencia ya de un tal Diego Logroño En el año 1650 Y ya es desde 1952 lo regenta la familia Sanz Dedicado a la venta de libros de segunda mano Las nuevas tecnologías no les han ayudado mucho Llegamos hasta la estrella de nuestro recorrido La iglesia de San Ginés de Arlés Alfonso VI conquista la pequeña ciudad de Madrid en el año 1083 Con él viene su yerno Raimundo de Borgoña Junto con una hueste de soldados franceses Estos fundan una pequeña capilla extramuros Dedicada al santo natural de Arlés Que está al suroeste de Francia En 1467 se amplía la muralla Y queda Intramuros ganando en importancia Llegamos ya al año 1641 Que es cuando se derrumba parte de la iglesia Es en 1672 cuando se decide reconstruirla casi por completo Obra de Juan Ruiz Se produjeron varios incendios en el año 1724, 1756 y 1824 Con la consiguiente pérdida del patrimonio En su interior podemos ver cuadros de Alonso Cano y un Cristo policromado atribuido a Francisco de Rizzi También la pila bautismal es del año 1600 Sin embargo la perla de nuestra iglesia es el cuadro del greco La expulsión de los mercaderes del templo Es curioso que este cuadro fue donado a nuestra iglesia a cambio de la salvación del alma de su propietario Tenemos también historias de fantasmas En el año 1360 se produjo en nuestra iglesia un robo sacril En pleno choriceo se percataron de la presencia de un anciano rezal Para no dejar testigos le cortaron la cabeza de un tajo Casualmente igual que al santo francés El papa Inocincio VI concedió lo siguiente Indulgencia plenaria a cuantos participen en el desagravio Como no aparecieron los culpables y debido a la conmoción que supuso tal crimen Pedro I de Castilla tomó cartas en el asunto Condenó a muerte a unos infieles que seguramente serían los primeros que pilló El caso es que empezó a aparecer el espectro del anciano por la iglesia reclamando justicia El fantasma regresaba una y otra vez sin cabeza Intentando saldar la deuda por solucionar que tenían con él los vivos Esta es una de las leyendas más antiguas de la ciudad de Madrid En nuestra parroquia fue bautizada la infanta Catalina, hija de Felipe II También Francisco de Quevedo Se casó en ella Lope de Vega con Isabel de Urbina Y está enterrado el músico sacro Tomás Luis de Victoria El maestro Victoria que tiene una calle muy cerquita Para finalizar, esta también es buena En 1499, durante el reinado de los reyes católicos Alonso de Montalbán viaja a las Indias El mismo relata que fue perseguido por un caimán de grandes dimensiones Se encomendó a la Virgen de los Remedios y un árbol se partió por la mitad matando a la bestia Como agradecimiento a la Virgen lo disecó y lo trajo a la iglesia de San Ginés Madre mía La alimaña fue colocada a los pies de la Virgen en una de las capillas Allí estuvo el caimán más de dos siglos Hasta que uno de los párrogos retira el lagarto puesto que Entraba más gente a ver al bicho que a rezar Hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy A los valientes que hayáis llegado hasta el final Recordaros que vendrán otras rutas madrileñas igual de interesantes Vuelvo a daros la chapa con lo de dar a me gusta o suscribiros a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!